Un joven resultó herido de bala en un hecho ocurrido la madrugada de este lunes en el sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El joven fue ingresado en el Hospital Público San Vicente de Paúl tras recibir varios impactos de bala en un hecho no esclarecido por las autoridades. Mi hijo llegó en eso de las 4 de la mañana, andaba con unos amigos compartiendo y se quedó en el frente a esperar su cena que un amigo se la iba a traer. En ese momento pasó Caloí en la jipeta, andaba con uno que le dicen Cristian Joel y le dio los disparos. Le dio una ranfa de 8 tiros. ¿No tiene problema? No, que yo sepa. ¿Dónde tiene? En el hospital. ¿Cuál es el caso? Yudelga Sandoval. ¿Qué deciden a usted? ¿Eh? ¿Qué deciden a usted? ¿Qué deciden a usted? Ah Dios, que él tiene que decir por qué le dio los tiros, por el gusto, se lo dijo, él no le hizo nada, mi hijo no le hizo nada. ¿Cómo le dijo el nombre de la persona? Eh, Jeffrey Sandoval. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.